qué onda pandilla qué onda familia coleccionista cómo están espero que estén bien buenos días buenas tardes buenas noches provecho si están comiendo porque solamente muchos de nosotros vemos los vídeos en la hora de lunch no cuando estamos comiendo y miren este el día de hoy les traigo este un destape vamos a liberar unas algunas piezas básicas y algunos premium y pues vamos a dar este nuestro punto de vista también y pues ojalá y te guste el vídeo verdad gracias por estar aquí gracias a todos los nuevos que se están suscribiendo déjenme poner esto acá porque aquí donde vamos a ponerlos este lo que vamos destapando y todo esto que voy a liberar es este lo que hemos encontrado en pues en lo que es en la cacería no en las tiendas pero pues te le vamos a dar un como que un como que un review no a ver qué onda qué tal están y pues ahora sí que yo aquí caso los carritos los busco los compro y te doy un análisis ya un poquito mejor fuera del blister y pues vamos a empezar con la línea básica y ahorita vamos con lo premium y como les decía muchas gracias a todos los que se están suscribiendo al hacia los coleccionistas que se están uniendo al canal muchas gracias por el apoyo que le están dando al canal de verdad familia se los agradezco y vamos a empezar porque aquí el tiempo nos come primeramente vamos a empezar con esta camioneta que es la troca si miren de hadwills trucks está muy chile está esta pieza la verdad muy bonita yo estoy tratando de juntar la ama las más variantes que pueda de esta verdad porque hay demasiadas variantes muchas que han salido en otros años y miren simplemente chequen la pintura de esta troca está preciosa familia muy bonita la neta miren esta chuladita la verdad mira ya fuera del blister checa checa checate ese 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 color que tienen dorado muy bonita muy bonita pieza la neta para los amantes de las trocas ya veo porque muchos si buscan esta pieza yo me las he encontrado varias veces pero la mera neta no le había puesto atención así que probablemente si me la llegué a encontrar otra vez me agarre otra para dejarla en su blister y ahí está miren muy bonita troca ahí tú ya sabes es color dorado con amarillo francas en color blanco no tiene detalles en la parte de enfrente esas se las podemos poner nosotros tampoco tiene en la parte de atrás pero el color está muy muy chido familia se la recomiendo muy buena pieza para coleccionar vamos a ponerla por acá vamos con el que sigue este maclaren miren en color negro una pieza de hecho a mí me gustó más este color que el gris está muy bonito el gris eso sí pero este me encantó más por el color vamos a liberarlo también esto lo encontramos en la caja efe y pues ahí está vamos a despescozar esta hermosa pieza a mí la neta como me latió este maclaren y lo dije creo que en el vídeo de la cacería me latió más muy bonito en color negro interiores también en color negro el volante en el centro miren totalmente detallado en la parte de enfrente los rines bueno yo creo que nos quedaron a deber pero ahí éste le vamos a hacer un cambio un cambio de zapatitos totalmente detallada la pieza por detrás muy bien muy bonito casi ahí está familia una pieza muy recomendable muy coleccionable vamos a ponerlo por acá vámonos con el que sigue miren a mí como me gustan los carros de art cars en la mayoría en la mayoría no todos pero en su mayoría a mí me encanta esta línea que es dejar with art cars como que los carros de arte miren este es un 2 charger 71 2 charger también bien chido la neta familia a mí me gustó mucho me late de hecho lo que es arcar yo yo siempre ha agarrado muchas piezas de esta línea a mí si me late la neta miren 2 charger me late en esas letras que tiene ahí muy bonitas miren ahí está hot wheels muy 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 chido al cars en la parte de enfrente en el cofre miren touch muy chido casi miren los rines con uno con franja naranja del otro con franja blanca interiores en color cromo y ahí están miren sus sus espejos o parabrisas es este en color este anaranjado ahí está familia una muy bonita pieza muy chida muy chula pues ahí está de lo nuevo que está saliendo pues en este año 2022 pues vamos con vamos con la que sigue arre con la que barre línea básica pues está chevy pica hubo está como encontrado demasiadas de estas solamente agarré dos o tres si no me equivoco y pero uno porque le gustó a mi esposa esa se la va a quedar ella y miren también de arcar como le digo esta la tarjeta está preciosísima está muy chula muy bonita familia muy recomendable está este casting y aparte que es troca es una troquita como le llaman y una chevy pica del 69 miren una muy bonita pieza aunque tiene ahí todos esos cuadros pintados me late y miren ahí está rines 11 en color blanco otro color amarillo pues se llama arcar porque le meten hay un collage no como se le conoce muy bonito los interiores que lo vienen en color en negro si no me equivoco no alcanza distinguirse y color negro azul los parabrisas y la parte de atrás la cajolita en color negro con rojo miren ahí está muy bonita pieza mucho la pieza te la recomiendo la neta está bien bien chida esta otra ahí están dos casi juntos de arcar muy muy chidas piezas vámonos con lo que sigue miren este mercedes en variante color este en amarillo ya se la saben salió en color azul también personalmente me latió más este color que el azul pero el azul también está está muy muy bien y la razón por cuál agarré este mercedes porque está totalmente detallado miren está bien bien detalladito ahí está miren hasta se parece al hondita no de hecho yo me yo me confundí entre este y el hondita este yo pensé que era el hondita y no cuando lo vi bien era el mercedes miren totalmente detallada la parte de enfrente tiene para abrir tiene sus retrovisores una eso es una chulada trae quemacocos muy bonito interiores en color negro el casting en color amarillo miren ahí está su plaquita los rines negros con una franja amarilla en la parte de atrás totalmente detallada la pieza miren bien chulo muy muy buen casting para coleccionar por el detalle que tiene la verdad muy chula pieza te la recomiendo recuerda que no todo lo que me gusta a mí te tiene que gustar a ti pero ahora sí que colecciona lo que a ti más te guste vámonos con el que sigue 55 a chevy miren una chulada esta es la variante en color rojo sabemos que está en azul y que de la caja a donde viene el súper en color azul pero vienen chéquense la pintura de éste chéquense la pintura de esta familia miren está bien preciosa esta pintura la mera neta familia miren qué preciosa pintura tiene este casting una chuladita totalmente detallado por la parte de enfrente esa tampografía que tiene ahí al lado had wheels miren qué belleza muy muy chida y si no me equivoco ahí dice beller ahí ahí dice beller porque es un chevy beller miren ahí está nomás le falta un poquito de detalle en la parte de atrás pero está preciosa este casting la mera neta te lo recomiendo si no lo tienes interiores en color blanco muy muy chida la pieza algo súper clásico y te la recomiendo ahí está ya llevamos casi ocho minutos de vídeo miren de volada el tiempo que te come vámonos con lo que sigue miren familia les voy a mostrar esta serie probablemente ya la vistes ya la has visto la serie de las tortugas ninja la voy a destapar aquí voy a dar mi punto de vista yo de principio como que sea no es que no esas no 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 me llama mucho la atención pero simplemente las compré por la nostalgia vez por la nostalgia y que probablemente en un futuro mucha gente va a decir a no manches eso de las tortugas como no las agarre entonces pues mejor me las compré porque pues son con las caricaturas que uno se creció no o sea con lo que uno creció en la infancia diría mi infancia por eso es de que la 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 compré de caguabonga este quién es ya ni me acuerdo quién es este a ver déjame ver quién es a ver creo que este es no dice el nombre no dicen los nombres la neta no sé ni quién es este ya ni me acuerdo y hace muchas o muchos años que llegué a ver esta esta caricatura y de hecho pues han salido varias películas no miren esta van esta minivan está bien chida está bien color azul tampografía ahí está la tortuga ninja miren los detalles que tiene por la parte de atrás vamos a ver bien otro tipo de tampografía en el otro lado en el lado de izquierdo igual con la leyenda caguabonga miren ahí está detallado en la parte de enfrente muy bonita pieza la neta si está bien si está bien sí 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 me quedo con ella aunque no no es una serie muy cotizada de este año pero está bien está bien vámonos con la que sigue miren es este otro igual en color morado esta es dice que es una dream wagon ahí está en color morado totalmente ahí sí pueden poner los nombres y los colores ahí los que se la saben los que le entran a la figura re bien que se la saben y miren vamos a destaparlo aquí y el tiempo se va de volada familia de volada se va vamos a ver la pintura la pintura es en un color morado bueno pues nos ahora sí que no es un super casting por es parte de la serie y de put things como que los pies apesta creo que sí eso creo que eso es lo que significa muy chula y pues está mucho los tampos que tiene ahí muy chido los interiores los tienen color blanco ese ese cristal verdoso no me gusta mucho pero bueno pues está bien es parte de la de la serie yo creo que de todas esta es la que menos gusta de todas de todas de todas sinceramente pero pues ahí está vámonos con la que sigue que es esta otra es otra esta es una costume a gmc panel band miren ahí está en color rojo totalmente este parece que es miguel ángel no si no me equivoco el de rojo es miguel ángel si no me equivoco yo me acuerdo cuando me iba a las maquinitas de chiquito y mi mamá me iba a sacar de las maquinitas por estar jugando este este juego de de las tortugas me mandaban por las tortillas y ándale me quedaba a jugar en las maquinitas este este juego este videojuego y me iban a sacar vienen totalmente detallado inclusive se alcanzan a ver aquí tiene detallada la manija de la puerta y la lucecita ahí atrás miren qué chula pieza la neta esta sí también está bien muchas de estas yo creo van a ser donantes de llantas mucha gente lo usa para eso totalmente detallada la parte de enfrente miren con ese tumba burros si se le puede llamar así muy muy bien la pieza mucho detalle la mera neta mucho mucho detalle miren de totalmente detallada la camioneta nomás le falta y plaquilla pero está muy bien le metieron mucho detalle le metieron mucho trabajo a esta camioneta yo pienso que está bien ahí está está yo creo que está muy pero que muy bien vámonos con la que sigue con la 55 chevy panel esta es una de mis favoritas me late el casting en sí el casting me late es parte de la serie también vámonos que nos vamos vamos diría arre con la cabarre y están colores de amarillo con blanco señores y pues claro pues la tortuga pero con la tortuga todas son verdes vea y miren algo que me llama la atención todos los cristales vienen en color verde miren a qué chulada señores esta sí es una está muy chida está la mera neta dice heroes in half shell comence si este los héroes como dice en la mitad de la del caparazón algo así nos no sé las traducciones a veces pero pues ahí está miren una chulada miren acá está así en pose de que voles déjese venir no es cierto y miren acá está en mocha te con las con los chescos no hay esta familia miren una chulada de pieza la neta si está bien me la dio este este casting de por si me gusta mucho independientemente de los campos que le pongan está muy bien y bueno que pienso que pudieron haberse un mejor trabajo con la pintura pero está bien está bien no es muy muy acaparada esta serie la dejan no se la llevan en mi área esa no se la están llevando y miren familia yo creo que de toda la serie ustedes me dirán pero yo creo que esta es la mejor de toda la serie esta personalmente yo pienso que esta 662 es la mejor de toda la serie porque pues por lógica porque traía todas las tortugas y yo pienso que esta fue la que se está estuvieron llevando más o se colgando esta serie la produjeron demasiado yo a veces pienso porque producen este tipo de piezas mucho y otras piezas que son más este más coleccionables no no entiendo a veces la lógica de hardwills pero miren hay que chulada señores miren todas las tortuguitas comiendo pizza esta para mí es la mejor de todas las de las cinco perdón y ésta se lleva pues pues la corona no de la de lo que es la serie miren detallada en la parte de enfrente el 2 ahí me vamos a ver en la parte de atrás se llena alcantarilla con el lo del pizza muy bonito me gusta que tenga de un lado una tampografía del otro lado otro tipo de tampos mira también chido el arte que tiene ahí muy bonitas piezas la mera neta familia totalmente detallada la parte de atrás y ahí está como la ven como la ven les les gustó o no no les gustó déjame en los comentarios si te latió este destape ya por último ya para finalizar familia vamos a destapar este dos pack miren este lamentablemente yo me he podido encontrar en tienda estos skyland en el próximo destape los vamos a liberar esto fue un cambio que me hizo este ricardo sintendo muchas gracias brother él me pasó los skyline por ahí los tengo para el próximo destape yo creo que los vamos a liberar y ya lo que es este pues ya me lo encontré en la tienda y éste pues no los he querido agarrar pero si los encuentro pues ya me los voy a traer y éste lo agarré porque éste el super bird es el que más me gusta la mera neta este no no tanto este no no mucho pero pues bueno es un rock runner está está bien miren ahí está dos para exclusivos de lo que es la target y vamos a liberarlo porque ya saben que aquí no le tenemos miedo al éxito familia miren ahí está esta pieza es de mis favoritas inclusive se parece mucho a una que salió en un team transport este y ahí también tengo este team transport miren una chulada de pieza yo estoy enamorado de estos castings no sé por qué me empezaron a gustar miren qué chido la temporada de las llantas dicen guía ahí está miren play mal ahí está muy chida pieza yo tengo varios de estos demasiados diría yo pero miren ahí están con todos sus patrocinadores en color naranja con azul número 70 y 76 en el cofre ahí tienen get the spirit vamos a ver en la parte de atrás detallado en la parte de atrás que me ponga la mano así porque para que se enfoque y miren ahí está una chuladota de piezas de mis favoritas y verdad a ver si les hago unos shorts para subirlos al youtube y miren ahí está este otro que es el rock runner personalmente esta pieza y no no me llama mucho la atención pero bueno pues ya es parte de mi colección si algún día este la quiero la cambio por otra cosita estaría bien sí a ver qué me quieren dar por esta pieza o le tumbamos las llantas y se lo ponemos a otro ya saben que aquí si no te gusta el casting y las llantas son de goma siempre hay un buen uso para esas llantitas pues si familia muchas gracias ese fue el destape de hoy ya se la sabe lo que voy a estar haciendo es de que voy a estar haciendo dos vídeos de cacería y uno de destape porque necesito liberar también piezas y pues la liberada la quiero compartir con todos ustedes y pues dime cuál casting fue tu favorito recuerda que aquí tu colección a lo que a ti te guste y pues sin más gracias a todos familia gracias a los nuevos suscriptores cuídense mucho llévense la tranquila nadie nos corretea a la hora de coleccionar estos con paciencia con constancia y pues éxito en sus cacerías y nos vemos en el próximo vídeo adiós